muy buenas a toda la gente que vaga por youtube y bueno aquí os traigo un nuevo vídeo un vídeo informativo acerca del canal y bueno es respecto a lo que estáis viendo aquí el cambio no los cambios que ha habido en el canal y la básicamente la renovación de background avatar y nombre vale entonces para que tengáis en cuenta y que sepáis que ahora estoy utilizando este nombre krasco jack krasco es lo que saldrá cuando comente algún vídeo o cualquier cosa si me queréis buscar aquí veis mi nuevo emblema que es este que está aquí el mismo que está en el background este es el background que tengo y fijaos que chulo con soldados con el nombre suscríbete aquí a este lado y bueno pues este background este emblema me lo ha hecho mi amiguete circus file que bueno aquí lo veis que está aquí veis hay circus file que os dejaré el enlace a su canal en la descripción y bueno me ha hecho ha hecho un trabajo muy bueno la verdad estoy bastante contento muchísimas gracias por este background y por este emblema os voy a enseñar el emblema más de cerca para que lo veáis fijaos está guapísimo es una pasada el emblema con un águila el escudo y las plumas todo alrededor mi nombre ahí con un banderín no y una verdad que está guapísimo no estoy flipando con mi nuevo emblema mi nueva imagen del canal que ya le hacía falta la verdad que bueno pues va creciendo el canal y necesita tener una imagen mejor no así que nada pues pasar por el canal de circo y como ya lo he dicho y bueno seguramente pues os va a gustar muchísimo que tiene mucha variedad y hacía sin cositas de este tipo y bueno pues nada pues espero que os haya gustado que sigáis pagando por youtube nos vemos en el próximo vídeo adiós